Soy Marcelo, del programa Descolonizando el Coco, de La Guambra. Me tocó criminalización. Me sorprende que la criminalización se reduja solamente a los procesos de violencia física del Estado sobre la población, sobre las violaciones populares. La criminalización ha sido una forma de denunciar los procesos de represión, discriminación y cualquier forma de violencia física, legal y simbólica, de parte del Estado sobre la población y sobre las violaciones populares. Entonces eso es lo interesante de este análisis que se hizo sobre los medios. Se escribe muy poco. En un año se han escrito 187 artículos en todos los medios de comunicación del país y se escribe muy poco sobre eso. Entonces es interesante que desde un medio comunitario se podría abarcar este tema no solo desde la criminalización, que es entendida como procesos de violencia y de represión, sino entender también la criminalización desde otros procesos más de carácter simbólico, más de carácter de invisibilizar los procesos que se van dando en las luchas populares. Los procesos de resistencia no se visibilizan con la criminalización. La historia que tienen muchos de otros aspectos, sobre todo políticos, las luchas de los pueblos, las luchas de las violaciones populares, deberían visibilizarse en este tema y no se está topando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!